Todo el equipo de la Secretaría de Servicios Públicos, de la Subsecretaría y la Dirección General de Defensa Civil estuvieron trabajando en distintos puntos de la ciudad. Bueno, naturalmente que estuvimos haciendo un recorrido, una verificación de todo el sistema de desagües principal que tiene la Ciudad de Resistencia. Bueno, nos encontramos que en algunos sectores donde generalmente, digamos, pasamos la lluvia como la que ocurrió en la Ciudad de Resistencia el primero de mayo con milimetraje por encima de los 100 milímetros, a la hora prácticamente, digamos, se empieza a evacuar. Bueno, esto no ocurrió, digamos, pasaron tres horas y teníamos miles de llamados por parte de vecinos del sector suroeste de la Ciudad de Resistencia, desde Ruta 11, de Familia Unida, el 10 de mayo, Palermo 2, Palermo 1, Villa Libertad, lo que hace inclusive acá, Villa del Oeste, Villa Arcilia y también todo el sector de acá, de Villa San Juan, General Obligado, Mariano Moreno, Villa Luz Uriaga, Edison, Las Rubitas, Zampa, Villa Don Andrés, bueno, eran miles los llamados y fotos y videos donde el vecino nos mostraba la situación, tenían 60, 70 centímetros de agua. Bueno, verificando, digamos, el comportamiento de todo el desagüe interno, pudimos observar que la estación de bombeo principal que tiene el gran resistencia, el dique regulador que está ahí a la altura de Puerto Vilela, en ningún momento prendieron la bomba. Técnicamente ellos dicen que no corresponde, pero social y técnicamente todos los vecinos estaban bajo agua, había sectores, digamos, un desborde del canal Malvinas-Argentina de Soberanía Nacional, fuimos hasta el lugar, personalmente he estado en el lugar con el secretario de Servicios Públicos, Claudio Winston, y otro funcionario, cuando ellos dispusieron de alguna manera la determinación en la administración provincial de Lapa, prácticamente 5 o 6 horas después... ¿Hubo coordinación con el municipio, con ustedes, por parte de Lapa? Hubo coordinación, nosotros les planteábamos que era necesario que ellos activen el sistema de bombeo, esto no ocurrió, no ocurrió, prácticamente 6 horas después, ellos dicen por el desnivel, tenían que salir directamente por el sistema que tienen ellos de exclusa, y la verdad que eran aproximadamente las 20 horas, y el canal colector principal que tiene la ciudad resistencia, la resistencia, no disminuía su caudal, y naturalmente que no únicamente afectó resistencia, o el área suroeste, donde había más de 100.000 habitantes en la ciudad resistencia, sino también gran parte de la zona sur de Barranquera, y también coincidentemente los vecinos, digamos, pedían, digamos, que se activen el sistema de bombeo. Lo mismo nosotros recibimos llamados por parte de Policía del Chaco, Bombero Policía del Chaco, donde ellos también nos aconsejaban, o sea, no sé cuál fue en esta situación de lluvia, digamos, intensa, cuál fue el motivo por qué no se activó el sistema de bombeo. La verdad que quisiéramos creer que, digamos, que no tiene que ver con una cuestión política contra la gestión municipal. Eso sería preocupante porque hay la afectación de miles de familias, que bueno, primero tenemos que recordar entre todos ese grado de responsabilidad, más allá de la cuestión, digamos, provincial, municipal, primero está la gente. En cuanto al día de desgente, todavía con inconvenientes, veíamos en un matutino local que ayer había una pareja de jubilados en el barrio La Rubita que tenían todavía agua en su hogar. Sí, hay lugares, lamentablemente, son lugares donde el Estado Nacional ha hecho una transferencia importante de recursos, con el caso de La Rubita, está bajo un programa de reordenamiento general de obra, digamos, en ese sentido, que ellos lo anunciaron, ellos están haciendo el saneamiento, y bueno, naturalmente, que son responsables, en este caso, la Secretaría de Ambiente de la provincia, en este caso, y el gobierno de la provincia, que tienen prácticamente todos sus equipos provinciales trabajando, y donde anunciaron como transferencia de fondos millonarios, digamos, para resolver definitivamente la situación de La Rubita. ¿Van a reunirse después o tratar de coordinar acciones si llega a ocurrir de vuelta una gran cantidad de agua caída en corto periodo de tiempo para poder tener los mismos criterios o ponerse de acuerdo con la gente de la APA y los otros organismos? Nosotros tenemos siempre la predisposición de elevar nuestra propuesta, nuestra idea con respecto al manejo, estaban todos los equipos municipales, vuelvo a decir, todo el plan de inversión que ha hecho el Estado municipal en la Ciudad de Resistencia funcionó correctamente, y naturalmente que el sistema de bombeos para la extracción y la eliminación del agua en el perímetro de la Ciudad de Resistencia es responsabilidad de la APA, o sea, ellos tienen el manejo, digamos, lo que es las cuencas, digamos, el río Negro, el río Paraná y otro río interno, entonces, y los canales principales como en este caso el canal colector soberanía nacional, canal 16, son ellos los responsables, o sea, nosotros lo que podemos hacer, todo el plan de inversión, todo el plan de obra para en corto tiempo evacuar. Ahora, si la jurisdicción que tiene responsabilidad técnicamente dice que ellos no van a aprender porque hay un capricho, digamos, de no hacerlo, habría que preguntarle por qué, porque creo que ayer en varios medios su presidente, Pegorado, salía a explicar que no era necesario. Lo que nosotros observamos es que si hay un desborde por parte del canal colector soberanía, se podía ver, digamos, que prácticamente 600 metros de ambos márgenes estaba prácticamente desbordado el canal colector principal, esto quiere decir que hacía falta prender el sistema de bombeo. No lo hicieron y seguían argumentando, inclusive ayer, que no lo van a hacer.